Hola, hola. Hoy venimos con un portamóvil, porque como estamos en pleno verano y a lo mejor alguien se va de viaje... Espera, espera. Un portamóvil. Un portamóvil. Que es una carretilla para llevar el móvil. A ver, es que el suyo debe ser de este tamaño. Eso será en la época diluviana. Un portamóvil, pero perdóname, eso es incongruente. O sea, un móvil es porque se mueve. Y un portamóvil, ¿qué es? A ver, una funda soporte para móvil. Una funda soporte para móvil. ¿Ahí te gusta más? Para cargarlo. Para soportar mientras se carga. Bien. Bien, porque un portamóvil con eso no tiene nada que ver. Portamóvil. Mira, de verdad. Seguro que todo el mundo me había entendido, pero aquí el requete preciso, que no se puede hablar. A ver, tú dedícate a grabar y punto. O es, eres grabador corrector. No. Sí. Yo es que lo tengo que entender. Ah. Un portamóvil. Oye, tenemos mucha suerte porque es que la mayoría de las cosas no las entiende. Es decir, yo no me debo de explicar bien. Ahí. No te creas, ¿eh? Yo creo que te explico estupendo, ¿eh? Yo creo que tengo un poder explicativo fenomenal. A ver, ¿y es un portadedales, por ejemplo? Pues es algo para llevar los dedales. Claro. ¿Y un portamóvil que es una funda del móvil? ¿Un bolsillo? No. Un bolso. Bueno, a ver, vamos a ver. Supongo que ya ha enfocado la cámara y ya lo habéis visto. O sea, es esto. Esto. ¿Por qué tiene el agujero? Ah, ¿no es una rueda? No. Ah, yo creo que como era portamóvil. No. A ver, podría ser. Es un agujero rematado. ¿Rematado con qué? Con un ollao. Va a poner la palabra ollao. Bueno, ya viene a explicar. Ya viene, ya viene. Casi que me voy. Casi... A ver. Cuidado. Ojo al dato. Ojo al dato. Esto, esto es un agujero. Que lo sepáis. Bueno, a ver. Bueno, ¿para qué es este orificio? Vamos a... Vamos a usar nuestro lenguaje bien usado. Vamos a ver para qué es el orificio. Es que necesito las dos manos. Para... O sea, el orificio es para introducir el enchufe y ponerlo en... O sea... Y ponerlo en el enchufe. En un soporte de enchufe. O sea, ¿cómo se llama? En un soporte de enchufe. Jolines. Bueno, digo que... De verdad, o sea, vamos a ver. Es que... ¿Quieren aprender a hacer esto? Que es muy bonito. Un porta... No sé que ya. Es que ya me has liado. De tal manera, no sé lo que es. Dime tú cómo se llama esto. Dímelo tú. En todo caso, un soporte. Un soporte. Pero... Pero... ¿un porta? ¿Os apetece aprender a hacer este soporte para móvil? Pues empezamos. A ver, ¿qué necesitamos? Muy sencillo. Necesitamos... Una tela de 55 centímetros de largo por 17 centímetros de alto. Y un ollao. Un ollao es esto. Bueno, pues un ollao... Yo no lo había visto nunca desmontado. Nunca lo había visto. Lo había visto en las cortinas. Que las cortinas que tienen ese sistema deslizan fenomenal porque es... A ver, no es metal. Lo parece. Pero es un plastiquillo duro, simplemente. Pero desliza muy bien por la barra. Que además, Juan Carlos quiere que las que hay en el despacho ponga este sistema porque dice que no se mueven bien. ¿Cómo están? Y claro, están hechas. Yo las compré hechas. A ver, ¿para qué las iba a hacer si las vendían ya hechas? En casa del herrero, cuchillito de palo. Bueno, pues entonces vamos a ver. Necesitamos, como os he dicho, 55 centímetros de largo por 17 de ancho. Vamos a ver cómo se hacen los pliegues para conseguir esta maravilla. Que, por cierto, acabada... ¿Para conseguir qué? El porta... Pero no di... Esta... Si dices esta, tendrás que enseñarla. ¿La he enseñado? ¿La he enseñado? La he enseñado la trima. Ah, vale. Para enseñar esta maravilla. Por cierto, siempre se me olvida decir las medidas finales. Y no me gusta. Hay que decirlas. Porque así ya, en casa os hacéis una idea. Porque Juan Carlos creía que si poníamos el porta... El porta. El soporte. El soporte. Es que... Uy, me voy a poner un cartel. Ponme un cartel para que yo lea lo que es esto. Que no sé lo que es. Pues estaré a todo el día haciendo carteles. También es verdad. Bueno, este soporte. Él creía, porque claro, su imaginación es como es, que arrastraba en un enchufe que tenemos en el despacho, que es bajito. Y no arrastra, eh. Os lo prometo. Entonces, para que podáis medirlo, os digo... Espera, espera. Acabado, no, no, que lo he probado. No, no, espera, espera. Acabado mide 28 centímetros. Espera. De alto. 28 de alto. Espera, espera. No sé si os habéis dado cuenta. Pero aparte de que esta casa es muy grande, yo me voy ya por un boli y vuelvo a los tres cuartos de hora. Aparte de que es inmensa esta casa. En esta casa hay enchufes bajitos. No tan bajitos. Y muy altos. O sea, son como las personas. Las hay más bajas, más medianas. Y más medianas. También yo soy fino. Y más altas. O sea, los enchufes son bajitos. No es que estén bajitos. No. No. Son bajitos. Un momento. En castellano, igual que en francés. Sí. Y que en inglés, el to be y el et es ser o estar. Es lo mismo, ser que estar. O sea, Maricarmen es tonta. No es que esté tonta. Como da igual, pues Maricarmen es o está tontuna. Bueno, luego te ponen a parir. Luego me ponéis a parir. Luego te ponen a parir. Con toda la razón del mundo. Pero vamos, tonta. Es que tonta está dicho con cariño. Estoy encantada de estar tonta. Está tonta. Tonta. A ver. Tonta del to. Tenemos enchufes bajitos. A ver. Y enchufes altos. Os lo cuento. Os lo cuento. Como Margasol. Un momento. Os lo cuento. Él, él. Se llama JC o Juan Carlos. No ha fregado en su vida. El suelo. En su vida. Entonces no se da cuenta. Qué mentirosa. No se da cuenta que los enchufes no pueden estar tan bajitos. Porque tropezaría la fregona y nos haría un cortocircuitito. ¿No entiendes? Te quedaría así con la fregona. Marigal me hace cortocircuitos. Ella. Yo. No le hagan calabrazo. No. Yo hago un corto. Hace un cortocircuito. Hala. Venga, que voy a seguir. Esto es de lo corto. Pero que llevamos tres o cinco minutos y hemos empezado. Me voy a comprar un canal de lengua castellana. Eso, eso. Muy bien, muy bien. O vamos a renombrar este canal. No se va a dar el coso que te coso. Va a ser tontuna tras tontuna. Bueno, eso cuando sales tú. Hala, hala. Hace bonito. Entonces, estábamos diciendo que mide el soporte. El soporte mide 28 centímetros de alto acabado, ya hecho. Por 14 de ancho. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Enchufada esa cámara. Ahora atento. Bueno, primero apaga. Usas enchufe. Lo usas para todo. Un momento. A ver, ¿cómo se llama el macho y la hembra del enchufe? Pues macho y hembra. Vale, pues ya lo has aprendido. Vale. Oye, apaga. Va a saltar los días y nos quedamos sin grabación, como siempre. El jodido nanito. Sí. Venga, apaga y empezamos. Apaga y... No, vamos a hacer una cosa. Sí. Apagamos y nos vamos. No. No, hombre, no. Porque a lo mejor alguien quiere hacerlo. A lo mejor alguien. No mucha gente. Poca. Poca, poca. Lo que no va a saber qué hacer es qué hacer. Claro. Si va a hacer un soporte, como has dicho, un portamóvil. Sí. Que apagues un poquito que luego se va la cámara. ¿Sabes qué me recuerda a mí eso? ¿El qué? A los pica piedras. Ah. ¿Cómo se llama el coche? Pues un porta... Un porta... No, era un piedra móvil. Sí, sí, un piedra móvil. Ay, madre. Para habernos matado. Ya está. ¿Has apagado? Ya he apagado. ¿Seguro? Seguro. Vale. Pues venga, ahora ya... ¿Seguro? ¿Has apagado o no? Pero tú todavía no sabes que la máquina cuando deja de grabar hace un clic. ¿Y por qué me engañas? Que apagues la máquina. Me cago en la mar. Que luego... Todos los días nos pasa igual. Que se ha perdido, que se ha perdido. Así que no está pendiente. Vamos. Yo no estoy colgado. Yo no estoy pendiente. Yo lo que estoy es al loro. Bueno, hemos trazado una línea roja a 11 centímetros del borde superior. Hacia esa línea roja nos vamos a dirigir. Con la tela doblada. Nos encontramos con la doblez, o sea, con la línea roja. Lo veis, lo veis, es un pliegue. Y ahora, el resto de la tela se va a encontrar con el otro extremo. Ahora queda un paquetito. Lo veis, queda un paquetito. Así queda. ¿Lo has entendido, Juan Carlos? Sí, pero se puede explicar mejor y yo lo voy a editar mejor. Ah, lo he explicado mal. Es que me tiene acogotada. Ya os lo digo yo. Bueno. Ahora ya vamos a prepararlo para coser a máquina, que lo vamos a coser aquí en vivo y en directo. Porque me he bajado una máquina. Vamos a dejar aquí una abertura. Vamos a dejar aquí una abertura para dar la vuelta al porta o al soporte, que ya no sé cómo se llama. Y vamos a coser todo alrededor. A ver, un momento, que se me ha olvidado una cosa importante. Ya el editor no sé qué me va a decir. Vamos a pintar la curva. Vamos a coser por aquí. Perfecto. Llegamos hasta aquí y llegamos hasta el fondo. Hemos pintado, que se me había olvidado, hemos pintado la curva esta para que quede así de mono. Así de mono. Empezamos a coser por aquí, al 2,5, en este extremo. Vamos despacito. Aquí rematamos. Puntada al 4,5. Rematamos. Y terminamos en este extremo, al 2,5. Vamos con los materiales. Los materiales. Los materiales solamente lleva una tira de tela de 90 por 17 centímetros, uno yao y el patrón. No sé si en alguna parte del vídeo he dicho varias veces, además creo, 55 por 17. El 55, borrarlo, es 90 por 17. ¿Vale? Bueno, y ahora voy a ver si por segunda vez, bueno, la que me ha montado el camarógrafo. Que no lo ha entendido, que no lo he explicado bien, que bueno, bueno, bueno. La verdad es que al final tenía razón. Entonces voy a grabarlo por segunda vez y espero que esta vez lo entienda hasta él. Es que me ha salido un poquito bruto. Y en vez de decir, oye, que soy un bruto y no lo entiendo, pues él dice que no lo va a entender el resto de la gente. No, es él. El que no lo entiende es él. Que quede claro. Espera. Bueno, viene, viene, viene. Miedo me da. Miedo, miedo. A ver. Como siempre, le da la vuelta a todo. Claro. Es que a mí me gustaría, pero es haceros perder el tiempo, editar el vídeo. No, 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 no. El trozo del vídeo en el que lo ha explicado. No, no lo edites. No lo edites. O sea, es que se le tenía que caer la cara de vergüenza. Si tuviera cara. Y si tuviera vergüenza, perdón. Pero no por hacerlo que no se entienda, porque eso me pasa a mí, seguro, con todo lo que hago, con todo lo que me explico. El problema es la cabezonería. Que no. Que no. Que sí. Que no. Bueno, hala, ya. Que caiga un chapa. Que llevamos una hora de rodaje. La pera, o sea, hasta que la he convencido, como ella dice, una hora de rodaje. No, de rodaje no. De darme contra la pared, de darme contra la pared. Venga, ya. Y la pared es esta. Vamos. Hala, hala. Bueno, entonces ahora ya sí que lo voy a explicar. Y en condiciones. Vamos a ver. Tenemos los 90 centímetros por 17. El patrón, el patrón es, al patrón le faltan los márgenes de costura. Normalmente me gusta hacer el patrón con márgenes de costura incluidos. Pero en esta ocasión, como tenía una curvita, he pensado que era mejor hacerlo sin márgenes de costura. Entonces, aquí, a ver, yo el ojímetro es que eso no me lo puede quitar nadie, porque es que es mi pasión. Entonces, aquí a ojímetro dejo un centímetro. Y a ojímetro dejo dos. ¿Eso qué significa? Que si mide de largo el patrón 26 más 2, 28 más 1, 29. Hacemos una doblez a 29 con la plancha. Como me ha sugerido el cámara. Como me ha obligado a hacer el cámara. Por no irle, porque es que ya no podía más. Y ahora vi que veréis qué fácil es cuando salgo. Y muy fácil, claro, claro. Entonces, ahora, en el centímetro 29, que esto es como el kilómetro 29, en el centímetro 29, nosotros, ¿qué hacemos? Llevamos toda la tela que está viendo lo bonito, nos está mirando lo bonito a nosotros. La llevamos hasta la doblez de la línea discontinua roja, más o menos. Más o menos, porque aquí también os lo digo. Es un proyecto que igual da un poquito más grande el bolsillo que más pequeño. Y eso es lo que no le cabe en la cabeza al camarógrafo, que es que da igual. Lo que pasa que entiendo que para las personas principiantes, quizás, si yo digo, da igual un centímetro más que menos, y luego en padwork es que un milímetro tiene importancia, se vuelve loca. Y entonces también lo entiendo. Bueno, doblamos. Volvemos a doblar para encontrarnos con estos 29 centímetros que cuadren perfectamente arriba. Oye, ¿te has enterado tú? ¿Tú solito? Es que, perdóname, es lo que te he mandado a hacer, ¿no? Es que como lo ha hecho él antes, ¿lo entiende? Sí, pero espera. A ver. Espere, por favor. El secreto de esto, que no lo ha dicho, es que hay que coger la tela y decir 29, no sé si se ve bien en la otra cámara. Voy a ver, voy a ver. Sí, por favor. Sí. Maricarmen, al planchar, ha borrado las rayas que hemos hecho, ¿vale? Entonces, hay una raya hecha a 29 centímetros. Por lógica, hay otra raya hecha en el otro extremo a 29 centímetros. Y ahora, hay otra raya hecha, perdón, otra doblez hecha, u otra raya, que se corresponde, si centramos aquí, el patrón, se corresponde con la línea roja. Discontinua. Línea roja, línea roja, discontinua, que luego el preciso soy yo. Es que cuando, el que está aquí, es lo que hace. Si eso lo tenemos marcado, es decir, 29, doblez, 29, doblez. A partir de la doblez de abajo, medimos 14 centímetros y medio, y hacemos esta doblez. Como entenderéis perfectamente, el patrón ya no me sirve para nada. Porque con esas dobleces, que es lo que yo trato de explicarle a Mari Carmen, y por supuesto a vosotros, ya se dobla sola, ya no hace falta que ponga patrón, ni ponga nada. Y es que me va a cuadrar por narices, porque 29 centímetros de esta parte, son 29 centímetros de esta parte. Vale, muy bien explicado. Y como tengo hecha la doblez de los 14 centímetros, pues yo no necesito patrón. 14 y medio. Que me cuenta a mí, para qué me sirve el patrón. Hombre, es que así... Para nada. Así se lo has dado a la Felipe II. Bueno, pues entonces ahora, lo vamos a coser a máquina. Pero antes vamos a decir al enanito que se pare. Lo que vamos... Sí, espera un momentito, espera un momentito. Bueno, mientras, vamos a dejar respirar un poco las cámaras y yo pintorrajeo por aquí y nos vemos ya cosiendo a máquina. Espera, ¿y lo que vas a pintorrajear? Pintorrajeo por aquí. Nada, rapidito. Pero si es que me vais a hacer la máquina para que... Ya lo pintorrajeo mientras las máquinas se toman un suspiro. Pero, ¿para qué vas a pintorrajear? Hombre, porque necesito pintorrajear. ¿Para qué? Para coser a máquina. Por ahí lo... Pero si lo he dicho. No lo he dicho. Bueno, a ver, si no corta se va a oír que he dicho que me he pintorrajear para coser a máquina. Vale. Bueno, que enseguida estamos en la máquina de coser. Vale. Como veis, lo pintorrajeao se refiere al perfil del patrón que lo ha pintorrajeao en rojo. Para seguir, para seguir con la máquina ese perfil. Lo aclaro porque discutíamos sobre... Lo voy a pintorrajear por aquí. Bueno, pues para eso se pintorrajea. Al cuatro y medio. Hemos llegado al caminito. No, al caminito no. Es que te confundes. El caminito es otra cosa. Pues perdón, no os quiero confundir. Me callo. Claro, mejor. Bueno, vamos a deshacer por aquí. A ver, por donde hemos cosido al cuatro y medio, vamos a deshacer para darle la vuelta. Bueno, cortamos un poquito las esquinas. Y por si no tenemos... Por si no tenemos tijeras de zigzag, os voy a enseñar cómo hay que hacer picotitos. Mejor que las tijeras de zigzag. ¿Me las podías traer, Juan Carlos? No. No. ¿Te sirven esas? Sí, pero me cuesta mucho. No seas cruel. Están en el despacho. Es que de verdad, eh. Es muy mal mandado. Ya os lo digo yo que es muy mal mandado. A ver, vamos a... Es que se tarda muchísimo menos. Entonces, oye. Se tarda muchísimo menos. Que si hay que hacerlo con otra, se hace. Pero bueno, ¿para qué se tiene? Si no... A ver, ¿para qué se tiene? ¿Voy dando la vuelta? Sí. A ver si a la primera cierta, a veces que doy la vuelta. Y no sé ni a lo que doy la vuelta. No os lo perdáis. Ay, Juan Carlos además no ha visto cómo pongo los hoyaos. Bueno, cómo he puesto un hoyao. Un hoyao. Ay, que no me he bajado. Qué rabia me da. A ver. ¿Qué? Que como ponga el hoyao. Como ha hecho... Las dobleces. Nos dan aquí las uvas hoy. Celebramos las Pascuas juntos. Bueno, ya a ver. Mira, mira, mira. Ya está esto más o menos. Más o menos. Está dado la vuelta. Fijaos qué mono. Y aquí, con la Torre Eiffel, vamos a sacar las esquinas. Aquí y aquí. Bueno, a ver, que no chupes tanto plano. Que es que él está cogiendo afición y estás todo el día. Está todo el día. Todo el día. Hasta luego. ¿Qué os parece cómo ha quedado? Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta, no? Bueno, pues ahora hay que poner el hoyao. Que tú no has visto, Juan Carlos, cómo se pone el hoyao. Entonces, vamos a ver. Bueno, evidentemente habría que cerrar este agujero. Bueno, esta abertura que hemos dejado para dar la vuelta. Pero, bueno, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Lo hacemos? No. No. Lo dejamos porque... No, que se está haciendo muy largo. Vale. Bueno, pues entonces lo que sí vamos a poner es el hoyao. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a medir 4 centímetros. Bueno, pero 4 centímetros era desde... Era con el margen de costura, ¿no? Ya no sé ahora, claro. A ver. Lo primero que vamos a hacer es poner boca abajo el hoyao y hacer una circunferencia por la parte interna. Esta circunferencia la recortamos y para no perder el tiempo ya la tenemos aquí. Entonces, con ella recortada la doblamos por la mitad. Así se queda dobladita. Doblamos por la mitad nuestro petromóvil. ¿Petromóvil? Troncomóvil. Ah, troncomóvil, vale. Y ahora, a la técnica del ojímetro, más o menos, vamos a ver, situamos aquí más o menos, aquí nos gusta muchísimo. Pues entonces ya está. No hay más que hablar. Aquí. A ver, en este caso, como Juan Carlos es muy preciso y le gusta que diga cuántos centímetros, aproximadamente a 3 centímetros empezaría... Empezaría... No me sale la palabra. ¿Empezaría el agujero? No, el agujero. Bueno, sí, sí, eso es. Empezaríamos a recortar. De lo que nos guste, ¿vale? Entonces, lo sujetamos. Fíjate, ya se me ha movido. Lo sujetamos con un boni. Y cogemos una tijerita bien afiladita, ¿eh? No de las que... Entonces, vamos a hacer un piquete. Un piquete, ¿vale? Y ya salimos... A ver... Tengo que moverme. Bueno. Ya hemos recortado el agujerillo. ¿Lo veis cómo queda? Vale. Entonces, ahora hay que pensar. Hay que pensar un poquito. Ahora hay que pensar. Hay un... En mi caso, el hollado tiene publicidad por un lado y por otro no. Como no nos pagan por la publicidad, yo voy a dejar la publicidad por fuera, que parecería que es... El sitio... Por donde se ve el petromóvil y no. Por donde se va a ver siempre es por el lado del bolsillo. Cuando esté colgado se va a ver. Entonces, este es el lado que quiero liso, sin publicidad. Bueno, entonces lo ajusto. Ah, bueno. Tengo que hacer piquetitos. Tengo que hacer así para que encaje. Tengo que hacer rotitos, así. Y ahora ya... Puedo meterlo perfectamente en el hollado. No. Es al revés. ¿Cómo que es al revés? El hollado es el que metes en el agujero. No. Ah, ¿no? Sí. Ah. ¿No metes el hollado en el agujero? Es que yo... Es el agujero que metes en el hollado. Es que yo todo lo veo al revés. Es que no lo hago a posta. Ahí digo lo referencia al revés. Yo tengo que tener algún cable al revés. De verdad os lo digo. ¿Alguno? Bueno, varios, varios, varios. Pero no os preocupéis porque este... Mañana me quitan siete microtornillos. Así que a la semana que viene no sé cómo estaré sin los microtornillos. Que si los tengo por algo será. Es que ya me queda... Solamente me han dicho que me quedan seis meses de andamios. O sea que para las navidades más o menos. O para los reyes majos. Bueno, a ver. Que estamos distraídos. Doy el puñetazo de... Voy a dar un puñetazo. Uf. Me estoy dejando... Ahora, ahora. Ay, ahora ha sonado. Bueno, pues ya está. Ya está esto. Está estupendo. Bueno, faltaría... A ver. Se ve bien. Falta sacar las esquinitas. Mejor voy a enseñar este. Porque es idéntico. Pero ya planchadito. Y ya aseadito. Una vez planchado y aseado. Así queda. De bonito. Que también sirve. También sirve. Lo he pensado. Para llevarlo en el bolso. ¿Y por qué lo llevamos en el bolso? Porque si nos surge que estamos en cualquier sitio y de repente se nos queda el móvil sin carga y llevamos el cargador. Eso sí, tenemos que llevar el cargador. Pues oye, nosotros colgamos con todo nuestro glamour el petromóvil este en una sala de espera de cualquier organismo y quedamos tan monas. No lo dejamos en el suelo ahí tirado. No, no. Lo dejamos en nuestra bolsita. Por favor, ¿puedes hacer un simulacro de cómo se usa? Sí. Porque yo todavía no sé cómo se usa. Ay, por favor. Por favor, que no se ha enterado, mi chico. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos. Defejamos todo esto, ¿eh? No quiero que salga más que... Enchufamos el móvil. Porque si no enchufamos el móvil, ¿para qué? A ver. Aquí se ha enchufado. ¿Enchufamos? Oye, no. A ver. Enchufamos el móvil porque si no, no vale para nada. Metemos el móvil en la bolsita. Y ahora el enchufe por este... ¿Y buscamos un enchufe? Eso sí. Ah, bueno. Perdón, ¿eh? Perdón, porque yo este cable no le dejo ahí tirado. De cualquier manera, no. Yo le dejo aquí metidito. Metidito. ¿Lo veis? ¿Arribólico? No, porque mira, no. Es que no me dejas tiempo. Porque yo le tengo en los pollitos. ¿Cómo que no te dejo tiempo? A ver. Ay, mira, vamos a hacerlo bien. Que no haces juego. No, ya, ya. Ya lo he pensado. No, no está conjunto. Pero es lo siguiente. Vamos, lo voy a hacer. No le voy a enseñar a pantalla, pero lo voy a hacer. Vamos. Porque cada, cada porta, cada petromóvil... ¿Quién es pantalla? No le voy a enseñar a pantalla. No sé. ¿Quién es pantalla? Es que me vuelve loca, de verdad, eh. Mira, como es sujetacables ajustable, este pollito me está llamando. A ver. Bueno. Nosotros tenemos, nuestro sujetacable es ajustable. Ponemos el cable. Y ahora, y ahora buscamos... Hay que dibujar un enchufe. Pero lo veis todos, que cabe perfectamente. Perfectamente. ¿Eh? ¿Te ha convencido? Sí, pero habría que ponerlo en el... O sea, deberíamos de enseñar cómo queda el aparato. Ahora vas a hacer unas fotos tú en la cocina para que sea a una altura que no haya que reptar. Y haces unas fotos. Y haces unas fotos y las ponemos aquí ahora. Así varias fotos. Pum, pum, pum. Varias fotos. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. Una foto. Aquí, otra foto. Allí, otra. Antes he jugado a baloncesto. No. A nada. O sea, no he jugado a nada. Ni saltar la goma. Despídete, por favor. Sí. Me levanto aquí mismo. Ahí mismo. Bueno, que este ha sido el cuento de nunca acabar. Pero porque ha intervenido Don Ginés, de las calzas largas. ¿Era Don Gil de las calzas largas? De... Era Don Gil de las calzas verdes, pero bueno. ¡Ah! De Calderón de la Barca. De la canoa. De piso de Molina. Me da igual. Uno que otro. Ahora miramos. Bueno, que yo... Imaginaos que me lo enchufo. Aquí. Así me despido. Que ya no os digo más. Pero lo vamos a poner una fotito. Sepa que se vea el simulacro real. Todo será que se caiga. No quiero ni pensarlo. ¡Nos vemos en el vídeo que viene! Si quieres hablar. Ah, pero que es un vídeo. Ah, pues aquí enchufando. Enchufando. Que luego dice que me diga que es chufo. Es que en este caso es lo correcto. Pero no los sujetes. Ah. Si quedan más bonitos sujetos, no te jorabas. Ajá. Y ahora quítalo. Ya. Pues... Oye, mal me ha quedado. Borra, borra eso, borra eso. Bueno. ¿Qué tengo que tener? A ver, ¿te lo hago? A ver, espera un momentito. Ay. Me cago en la leche. A ver, venga, lo voy a hacer. O sea, es que el... Doy yo la palvada. Gracias. Qué generoso eres. Espérate. Uy. Sin luz no se cose. Pues nada. Entonces va a salir amarillo. Ay. Se me ha olvidado dar para atrás. Mejor con las cegueras de cirza. Me las podías traer, Juan Carlos. Es que de verdad, ¿eh? Es muy mal mandado. Ya lo digo yo, que es muy mal mandado. Yo estoy como loca. Por hacerle cualquier mandado y él nada. Se queja mucho. Bueno, y como cuando se va no vuelve. Oye, que son para hoy, no son para mañana. En cuanto le mandas algo, es como los que bajan la basura. Que ya se van a dar una vuelta con los amigotes. Pues igual. Igual, igual, igual. ¿Te has encontrado con algún amigo cuando has bajado la basura? A ver, vamos a... Es que se tarda muchísimo menos. Entonces, oye. Se tarda muchísimo menos. Que si hay que hacerlo con otra, se hace. Pero bueno, ¿para qué se tiene? Si no... A ver, ¿para qué se tiene? Bueno, vamos a dar la vuelta. Pues se tiene... Sí. Para mandar, como tú dices, al marido a tirar la basura. Ah, pues es que, a ver, aquí si baja alguien la basura soy yo. Que lo sepáis. Y si se mierde alguna con amigas o amigotas soy yo también. Las dos cosas. Porque claro, ya que bajas, ¿verdad? A ver. Bueno, ¿qué tal ha quedado? A ver. Con un poquito de plancha... Uh, es que no, esto no estaba bien. Ensáñalo. Un poquito de plancha. Bueno, a ver, a ver. ¿No lo enseña? ¿Cómo que no lo enseño? Voy a doblar por aquí un poquito. Por donde hemos abierto. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un boni. ¿Ha pasado pajarito? Que luego tu club de pajaritos... Tu club del pajarito se queja de que no ha pasado pajarito. Tengo que estar en todo, ¿eh? Es que vamos, estoy en todo. A ver. Bueno, ya está. Ya está. A ver, ya. Volvemos a la realidad. A la cruda realidad. No se lo he hecho con las... Sí. Vale. Bueno, ahora... di algo pero bueno, pero si es que no te callas si es que no me dejas hablar, hoy todo el protagonismo es suyo, pero dale la vuelta que ese es el revés ala, venga bueno, espera ¿te ha parecido bien? me ha parecido estupendo ¿qué es mejor, tu explicación o la mía? no, no, la tuya, la tuya, vamos, nada que ver muy bien, muy bien ahora ya te falta usarlo lo primero que tienes que decir, cuando entres en plano tienes que reconocerlo abiertamente y entre todo pero bueno lo exijo ¿tanto te importa? sí, porque es ya una cosa personal entre ella y yo anda, sal vale, bueno, pues a ver ahora vengo yo bueno, a ver ahora vengo yo a ver, que si el cámara es que piensa a ver, la diferencia es que yo me tiro me tiro al vacío pero es que a mí me vuelve loca el riesgo y él no él es reposadito vaya vida todo cuadriculado que no que vale que lo ha resuelto bien pero es que es muy cabezón es que mientras él hace esto yo me he hecho siete bueno diecisiete portamóviles o como se llame como se llamaba no, portamóvil voy a buscar lo de los picapiedras troncomóvil el troncomóvil el troncomóvil vale que le ha resuelto en el troncomóvil el troncomóvil el troncomóvil